¡Mamá, mira el Joppy! ¡Tú te cuates! Si no te vas a freír, la aventura es disfrutar Eres ya un Joppy cuate Hay que hacer hipo, hay Joppy hay que llegar Rico, creyente, con bolsa, ¿por qué no me dijeron? Con 6 vitaminas y calcio, Joppy es para puros cuates